El último insult cero de la reina Isabel al príncipe Harry, y Meghan Markle en el jubileo de Platino. Pasaban apenas minutos de las 12 del mediodía, y los miles de personas que se agolparon desde muy temprano en las afueras del palacio de Buckingham comenzaban a murmurar. De a poco los murmullos fueron subiendo de tono hasta transformarse en preguntas lanzadas al aire, dudas de preocupación por la ausencia de la dueña de la corona británica, la reina Isabel. Cuando menos lo esperaban, Isabel II salió al balcón de su residencia real para saludar al público. Lo hizo tibiamente, teniendo en cuenta su avanzada edad, y la delicada situación de salud que la aqueja, más que nada a causa del paso del tiempo. La monarca está fuerte, pero debe medirse. La primera salida de la reina Isabel II fue acompañada por el duque de Kent, su primo. Lo hizo apoyada en su bastón, y con el mismo vestido que días antes había lucido para el retrato oficial que serviría de invitación para las celebraciones. Llevaba tres años sin mostrarse desde el balcón. La aparición duró cinco minutos que parecieron la vida entera de la monarca, inmortalizada por los miles de flashes por segundo disparados a lo lejos por fotógrafos, y paparazzis ansiosos por obtener la gran foto. Y motivados por las presencias y ausencias que podrían registrarse en el legendario balcón. Acompañaron a la reina Isabel los miembros activos de la familia real, además de los tres hijos de Guillermo y Kate Middleton, duques de Cambirdge, y los dos de Eduardo y Sofía Reese Jones, condes de Wessex. Y, finalmente, ocurrió lo que todos temían y nadie se animaba a confirmar, la ausencia más dolorosa. Ni el príncipe Harry ni su esposa, Meghan Markle, formaron parte del balcón del palacio de Buckingham. La decisión de su ausencia ya había sido tomada por Isabel II, según cuentan, meses antes de conocer que los renunciantes miembros de la familia real viajarían desde Estados Unidos para celebrar los 70 años en el trono, la estadía más larga de la monarquía británica. El balcón de la reina Isabel, sin el príncipe Harry ni Meghan Markle. Muchos tomaron la actitud de la reina como un nuevo insulto a su nieto, o más bien a la esposa de este, a la que recordamos le prohibió usar un preciado collar durante su boda, y a la que negó en televisión durante un saludo de Navidad para el pueblo inglés. Fue esto último la gota que rebalsó el vaso para Harry, que ya venía soportando los desprecios de su abuela contra su pareja por ser una plebeya, más allá de ser una estrella de Hollywood. La pregunta ahora es, luego de viajar desde Estados Unidos para ver a la reina Isabel y sufrir el reciente destrato, ¿cuánto tiempo más aguantarán Harry y Meghan? ¿Se quedarán hasta el final del jubileo de Platino o acaso armarán precozmente las maletas para emprender el retorno? A continuación, nombramos a los 18 personajes que disfrutaron el desfile aéreo del jubileo de Platino desde el balcón del Palacio de Bungam. 1. Richard, duque de Gloucester, 2. La duquesa de Gloucester, 3. La princesa Alejandra, 4. El duque de Kent, 5. Sir Timos y Lawrence, 6. La princesa Ana, 7. Camilla, duquesa de Cornwalles, 8. El príncipe Carlos, 9. La reina Isabel II, 10. El príncipe Luis de Cambridge, 11. Catalina, duquesa de Cambridge, 12. La princesa Carlota de Cambridge, 13. El príncipe Jorge de Cambridge, 14. Guillermo, duque de Cambridge, 15. La condesa de Wessex, 16. James, Visconde Severn, 17. Lady Louise Mountbatten Windsor, 18. El príncipe Eduardo, conde de Wessex. El príncipe Creek, 16. Marieio concernante, uppercl María, de Madrid, 14. Aquacidad, de Madrid, 15. La princesa Arcópea de Cambridge, 15. Deine moderna, 18. El príncipe Rodríguez BC. El príncipe Ros löputo Escúble, 17. La princesa Arcópea de Cambridge, 14. El príncipe Juan, duquesa de changedión operativa, 21. El príncipe Rodríguez BC. Gracias por ver el video.